He vuelto con las Fonews un día más, que carrera nos espera en el Gran Premio de Qatar Una carrera que aunque tenga que ir al doctor o si tengo una cita, no me voy a perder Bienvenidos, bienvenidos a la sección del canal donde te traigo las noticias más candentes y los rumorcitos más calentitos Eso sí, no te olvides de suscribirte y de dejar un me gusta para que lleguen más personas a este vídeo Y el algoritmo nos abrace, nos quiera y nos bese Pero también déjame en los comentarios cuáles son las predicciones según tú Tras el Gran Premio de Rusia, McLaren disfrutaba de una ventaja de 17,5 puntos sobre su máximo rival, Ferrari En aquella cita pudieron sacar mucha ventaja si no se hubieran equivocado con las decisiones de sus pilotos Lando Norris, que quiso continuar en pista para ganar la carrera con neumáticos de seco bajo lluvia El inglés finalizó esa carrera en séptima posición dejando escapar al menos un podio asegurado Esa posición de honor fue a parar a Carlos Sainz, el ex de McLaren, que ahora rinde al culto del cabalino rampante La tercera posición del madrileño significó un punto de inflexión por la tercera posición del campeonato de constructores Y a partir de ese Gran Premio llegaron los de Turquía, Estados Unidos, México y Brasil Donde el conjunto de Wauke fue muy inferior a los de Maranello Esto supuesto que los italianos superen a McLaren y tengan a tiro el bronce en la tabla de constructores Y la diferencia en estos momentos es de tan solo 11,5 puntos Ante la pérdida de rendimiento claramente visible en México y Brasil, Andreas Seidel habló El alemán indicó que su escudería debe afrontar la realidad y darse cuenta de que esa tercera plaza se puede escapar Está muy claro, en algunos circuitos su coche es mejor que el nuestro Se nos escapó algunos puntos en estos últimos fines de semana Y esto es decepcionante, pero al mismo tiempo eso ha pasado por distintos motivos Tenemos que trabajar en las tres caras que quedan e intentar hacerlo mejor, comentó El equipo de McLaren busca repetir la posición que obtuvo la semana pasada Donde llegó al Gran Premio de Abu Dhabi con opciones de ser terceros Una fantástica actuación de sus pilotos, con Norris en la quinta y Sainz en la sexta Les permitió sumar lo necesario para superar a Racing Point Brasil ha sido la segunda batalla consecutiva por la tercera plaza en el campeonato de constructores Tras México, así que creo que debemos ser realistas de lo que podemos conseguir este año Dijo Seidel Al mismo tiempo, independientemente de la lucha por la tercera posición Es importante volver al buen estado de forma en estas carreras que quedan y sumar los puntos que podamos Con tres citas para cerrar el 2021 y Ferrari con una dinámica positiva Seidel se mantiene confiado He visto muchas veces esta campaña y la pasada y puede ocurrir cualquier cosa Intentamos estar ahí y sumar Aunque esa hipotética recompensa se les escape En McLaren han sacado algo mejor esta temporada Lo más importante es que este año hemos dado un gran paso adelante Y la diferencia de tiempo por vuelta respecto con Republic Y Mercedes ha disminuido Creo que en las dos últimas carreras no hemos estado al nivel en esta batalla Pero ha sido posible recolectar algunos puntos Estamos concentrados en ir a por la tercera posición Pero siempre he dicho que tenemos que ser realistas y ver en donde estamos ahora Finalizó Andrea Seidel Las carreras de velocidad que hemos visto esta temporada de Fórmula 1 Fueron un nuevo concepto que la Fórmula 1 probó por primera vez este año Para dar a los fanáticos más carreras Los adelantamientos de Lewis Hamilton durante la carrera de velocidad en Brasil Crearon mucho entusiasmo Pero Daniel Ricciardo está seguro después de las carreras de velocidad De que nunca quiere ver una parrilla invertida El 7 veces campeón del mundo Tuvo que comenzar desde la parte trasera de la parrilla En la carrera de velocidad Ya que fue descalificado por una violación de DRS Y se las arregló para regresar al quinto lugar Demostrando que las carreras de velocidad Pueden ser emocionantes e interesantes Además la emocionante carrera de velocidad hizo que la gente pensara y volviera a hablar Sobre la parrilla invertida en la Fórmula 1 Ricciardo quiere dejar claro en una conversación con Formula 1.b Que no es fanático de las parrillas invertidas Especialmente por la satisfacción y el orgullo en torno a una victoria Desaparezca por completo No me malinterpreten Lewis ha comenzado desde atrás Desde la carrera más emocionante para los espectadores Y estoy bastante seguro de eso Así que creo que el sprint se benefició de que Lewis al menos estuviera en la parrilla invertida Será emocionante pero mantengo mi opinión Dijo el australiano Aunque es divertido para los fanáticos ver carreras de adelantamientos de este tipo El piloto de McLaren cree que solo debes ganar la carrera si eres el mejor En una situación de parrilla invertida el piloto que fue el último en la clasificación Comienza la carrera en la pole position No se cuenta la satisfacción por obtener eso Así que probablemente sea más una sensación de satisfacción personal De lo que me alejaría de la idea de una cuadrícula invertida Las opiniones sobre la decisión de no castigar a Max Verstappen Por su incidente con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil Están fuertemente divididas El jefe del equipo McLaren, Andreas Edel Cree que Michael Massey debería aclarar que está permitido y que no El jefe del equipo McLaren cree que el comportamiento de los dos pilotos Cambiará si el director de carrera, Michael Massey Decide que el comportamiento de Verstappen fue aceptable Charles Leclerc, entre otros Dijo de antemano que ajustaría su comportamiento de conducción en consecuencia El viernes todos los pilotos se reunieron con Michael Massey Para el briefing de pilotos Donde sin duda se trató el tema Sedel cree que es vital que el director de carrera aclare que está y que no está permitido Independientemente de la decisión de los comisarios de Brasil El jefe del equipo McLaren cuestiona la decisión Por qué Lando Norris fue penalizado por un incidente similar con el McLaren Y cuestionó la decisión por qué Lando Norris fue penalizado por un incidente similar con Checo Pérez en el Gran Premio de Austria Y Lando recibió una penalización en Austria por algo que era cuestionable desde nuestro punto de vista Ciertamente se puede argumentar que fue la esquina de Lando, dijo Seidel Agregó que sus preguntas no estaban relacionadas con la decisión de los comisarios sobre la reapertura del caso Fue diferente a lo que vimos en Brasil Por lo que estamos muy interesados No necesariamente en el fallo de hoy Porque es un proceso diferente y se trata más de lo que Michael les dirá a los pilotos Durante la sesión informativa de esta noche Seidel está particularmente sorprendido por los cambios de enfoque de los comisarios Quienes en Brasil decidieron apostar por un principio de dejarlos correr Pero creo definitivamente que cambiará el enfoque de los pilotos sobre ciertas maniobras en la pista Por eso es interesante tener la claridad Dijo el jefe de McLaren Antes del fallo del viernes sobre las payasadas de Max Verstappen en Brasil Sebastian Vettel dice que siente que es un poco innecesario que Mercedes solicite una revisión Verstappen y Lewis Hamilton estuvieron una vez más al volante del Gran Premio de Sao Paulo Cuando Hamilton intentó adelantar al piloto de Red Bull por el liderato Haciendo un movimiento en la vuelta 48 Tratando de rodear el exterior de su rival Verstappen corrió ancho en la curva 4 Lo que resultó en que ambos pilotos se salieran de la pista Sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que Hamilton cargara nuevamente contra el holandés Esta vez para que se mantuviera Corrió hacia la victoria y los tan necesitados 25 puntos con Verstappen en la posición 2 Justamente el mismo día que los comisarios optaron por no investigar al piloto de Red Bull Mercedes solicitó el derecho de revisión Hablando antes de ese veredicto Vettel dijo que sentía que todo era un poco innecesario Estaban peleando por el liderato así que obviamente es la pelea más grande en toda la carrera Dijo sobre la pelea entre Verstappen y Hamilton Esta es la segunda vez en la temporada que Red Bull y Mercedes revisan una penalización O la falta de ella Y Red Bull hace lo mismo después de que Hamilton recibió una penalización de 10 segundos Por chocar con Verstappen en Silverstone Red Bull sintió que debería haber habido un castigo mayor Pero no produjo ninguna nueva información significativa Su revisión fue denegada cuando se le preguntó si pensaba que los equipos que usaban el derecho a opinar Era bueno para la Fórmula 1 Vettel respondió No estoy involucrado pero creo que es un poco innecesario Creo que el tiempo va en una dirección Entonces que cambia No creo que cambie nada Creo que Luis hizo una gran carrera Ganó Fue más rápido Eso es todo El piloto Estomartín también mencionó los 50.000 euros de Verstappen Por tocar el aerón trasero de Hamilton en condiciones de parque cerrado en la carrera de Sao Paulo Vettel Quien bromeó al respecto más tarde de este fin de semana Siempre dice que es una regla ridícula No podemos tocar los coches Dijo ¿Cuál es el punto de nos sentamos en ellos? ¿Se nos permite tocar los coches? Creo que tenemos que relajarnos un poco Y es lo que ha dicho Sebastián Vettel para cerrar Luego de un fallido paso por Red Bull Racing Gasly regresó a Alfa Tauri después del receso veraniego de 2019 Permaneciendo desde entonces como piloto principal de la escuadra de Faenza Tan pronto como recuperó la confianza El francés comenzó a producir excelentes resultados Coronados por una impresionante victoria inaugural En el Gran Premio Italia del año pasado En 2021 Gasly ha seguido brillando y manteniendo casi el solo Alfa Tauri Por la lucha por el quinto puesto en el campeonato de constructores Mientras que su equipo está actualmente empatado con Alpine Gasly ocupa la novena posición en el certamen de pilotos Impulsados por un podio en Bakú y un par de cuartos puestos Y según el jefe de equipo, Toast Gasly sigue mejorando carrera a carrera Como demuestra su estelar racha de resultados en las clasificaciones de los últimos tiempos En los últimos grandes premios Ha conseguido superar a todos los coches de Ferrari y McLaren Que están luchando más arriba en el campeonato de constructores Siempre Pierre está aumentando su rendimiento Dijo Toast antes del Gran Premio de Brasil la semana pasada Porque si comparas ahora con el principio de temporada Ha dado otro paso adelante desde su comportamiento en el coche Desde su comprensión técnica Ya acabamos de tener un briefing técnico Y ha cambiado muchas de las posiciones desde el sitio de mapeo En su vuelta de clasificación Y esto demuestra lo maduro que es Lo bien que entiende la técnica del coche Porque estos coches y las unidades de potencia son muy complicados Cambiar algunos modos durante la vuelta de clasificación Te ayuda a mejorar el rendimiento Y eso lo hizo de forma fantástica Y es por eso que es quinto Tanto Alpine como Alfa Tauri salieron de Brasil con 112 puntos Aunque Toast reconoció que el coche de su equipo Es claramente el más rápido de los dos en este momento Sigue siendo cauteloso con el hecho de que una carrera puede cambiarlo todo Dado que Alpine consiguió ganar el gran premio de Hungría con Esteban Ocon Yuki Tsunoda dice que ahora se siente aún más fuerte Acerca de su colisión con Lance Stroll en Interlagos Aún sintiendo que podría haber tenido más espacio Tsunoda y Stroll hicieron contacto Después de que el piloto de Alfa Tauri Hiciera una estocada tardía Desde muy atrás de la Aston Martin En la curva 1 en Brasil Con los dos pilotos chocando Y haciendo que los escombros se esparcioran por la pista Tsunoda recibió una penalización de 10 segundos Después de que los comisarios lo declararan culpable Pero no sintió que tuviera la culpa en un movimiento Que Stroll describió como súper desesperado y demasiado optimista El piloto japonés admitió que fue un movimiento arriesgado de su parte Pero tras revisar las imágenes a bordo después de la carrera Solo reafirmó su creencia de que tenía derecho a un espacio de carrera Sí, aún así eso incluso hace un pensamiento más fuerte En comparación con la entrevista que hizo justo después de la carrera Dijo el piloto de Alfa Tauri al sitio web oficial de la Fórmula 1 Le di mucha distancia, mucho tiempo para esa distancia Claramente puedo ver que no tenía ningún bloqueo Y solo me quedaba en la acera tanto como era posible Y Alastom Martin simplemente cerró la puerta, literalmente Fue un movimiento arriesgado y fue desde bastante lejos Pero definitivamente si él estaba mirando y me dio un poco más de espacio Pues no hubiéramos tenido esa colisión Para mí fue como Max y Luis Tuvieron una colisión en la curva 4 Y definitivamente sería una situación similar o incluso peor que la mía Porque claramente Max tenía exceso de velocidad Y si Luis no miraba en absoluto Ellos simplemente se iban a chocar el uno contra el otro Pero ya ha terminado Fue realmente duro Pero yo tengo que seguir adelante Y este fin de semana la Fórmula 1 hará su viaje a Qatar Para competir en el circuito internacional de los Seil Con Checo Pérez y Nikita Mazepin Habiendo tenido experiencia previa en la conducción en esta pista Que se usa principalmente en carreras de MotoGP Su nuevo disco de que está ansioso por comenzar en un circuito Que es prácticamente desconocido para todos No lo sabemos Nunca podemos esperar saber cómo será el ritmo Pero tenemos un auto consistente Y siempre somos rápidos Así que no tengo ninguna preocupación por el auto Agregó el piloto japonés No tenemos ninguna experiencia aquí Lo que para mí es bueno Un poco más fácil para las situaciones Pero todavía estoy concentrado en mi trabajo Y apunto a los puntos Y es lo que ha dicho Yuki Sonoda para cerrar La Fórmula 1 se dirige a Qatar esta semana Para la última carrera de su exigente triplete Sin embargo, el circuito de los Seil Sigue siendo un territorio inexplorado Para la categoría reina del automovilismo Lo que presenta a Pirelli un desafío Cuando se trata de juzgar la elección correcta De los neumáticos MotoGP ha sido un habitual en Qatar Durante muchos años Pero la Fórmula 1 hará su debut ahí este año Según el jefe de Pirelli, Mario Isola El proveedor de neumáticos Se basa en los datos proporcionados por el circuito Confiamos en los datos de simulación Y la información de seguimiento Que hemos ido recopilando de antemano Dijo en el comunicado de prensa Aún no hemos tenido la oportunidad De medir la rugosidad del asfalto Con nuestros instrumentos Pero la promotora nos ha proporcionado Información muy útil Sobre las propiedades del asfalto Por lo que podemos ver Que los neumáticos más duros Se adaptarán bien a los Seil Señala Isola Continúa que hicimos esa elección Debido al asfalto Bastante accidentado Y a las curvas muy exigentes Pero como nunca habíamos corrido allí Solo tendremos una buena idea De cómo funcionan realmente Los neumáticos En esta pista Cuando lleguemos ahí Y es lo que ha dicho Mario Isola Para cerrar Enhorabuena Miembro de la Steam Force Para ver el que está Hasta el final de este vídeo No te olvides de suscribirte Y dejar un like Si te ha gustado el vídeo de hoy Si no te ha gustado Pues entonces déjame un dislike Pero por lo menos Una nota para yo saber Si te gustan estos vídeos O no Mira este vídeo Para ver más vídeos como este Mira esta lista de la producción Para estar enterado O enterada De todo lo que hago yo aquí Y bueno Pues de mentas Cuídate mucho Y chao